¿Qué es el evento de Carlos Paz? Carlos Paz fue quien inició con esta actividad con la escuela, les puede contar más o menos cómo es la historia, que primero son los chiquitos, después los más grandes. Pero esto es como ir dando un puntapié para generarlo y para que esto crezca. Este año ellos le han dado participación a otros colegios, una invitación y como prueba piloto para ir incrementando, no tanto por el número sino por la participación y la actividad esta que es muy linda. La MUNI se dio este espacio, ¿no? Sí, un poco organizado entre todos, un poco el apoyo, la logística, tenemos los profes de atletismo, todo eso que en cierta forma ya tenemos como ducho, ya estamos aceitados en este tipo de organizaciones y bueno, el apoyo, vuelvo a decir, el apoyo de eso se trata la gestión de poder las instituciones para hacer estos eventos. Sí, un día muy especial. Es nuestra primera experiencia con otras instituciones. Es la cuarta edición, la primera la habíamos realizado únicamente con alumnos de la escuela, integrando a las familias. Este año decidimos invitar escuelas cercanas, tenemos también una escuela de Cosquín, la escuela IPEM 316, Cardín de Infante Internete Grimberg y Bernardino Rivadavia. Como primera experiencia resultó excelente, estamos muy contentos y bueno, muy felices por haber podido trabajar conjuntamente con la dirección de deportes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de este es que a través del deporte poder ir encaminando a los chicos hacia una vida saludable. Integrando a la familia y bueno, a enseñarles a trabajar solidariamente, en equipo e integrando absolutamente a todos los alumnos. Una actividad inclusiva. Bueno, ¿cómo es? Con el profesor Leo Da Silva también que nos acompaña desde la primera edición. Totalmente. Esto es para ellos. Lo fue desde el mismo día que nació, desde aquella primera Leo, en que Leo nos abrió un poco las puertas y nos llevó, nos condujo a todo esto. Y esto es todo para los chicos. Nosotros cada proyecto que iniciamos lo hacemos pensando en ellos y bueno, me encantaría que, bueno, lo de adultos ya está todo dicho. Me encantaría que los chicos cuenten, comenten y digan a ver qué les pareció, qué sintieron. No, la verdad que es un placer. Les da mucha energía porque, bueno, ponen muchas ganas. Venimos a entrenar. Ellos, la verdad que disfrutan. Aprenden la vida saludable, de hacer deporte, de la responsabilidad, de la disciplina. Y bueno, y para poder crecer nada mejor con el deporte, ¿no? Y bueno, en la escuela, incluir el deporte en la escuela y bueno, en la salud es muy importante. ¿Quién dice que pueda surgir algún gran deportista de acá, no? No, no tenga duda porque, bueno, acá en Carlos Paz el deporte está creciendo cada día más. Yo creo que sí lo puede crecer con esa polideportiva, bueno, con la arena tan linda que quedó, ¿no? Así que seguramente nuevos talentos van a surgir.